Y lo que estamos viviendo ahora no es sino lo mismo que se ha vivido casi hace 20 años solo de que con un tipo de actores distintos o quizás son los mismos es como reactivarse uno de escenarios de violencia que son los mismos repertorios o sea, los actores disputándose el control del territorio matándose entre ellos, matando civiles y alrededor de eso pues todo lo que hizo impacto a la sociedad que vive acá, en especial a los jóvenes la mayoría de los jóvenes muertos de los más de 30 muertos al inicio del año y finales del año pasado son pelados entre los 16 y los 24 años de edad no son personas que viven toda la vida en la milicia matándose El 15 de marzo, Juliette Rivero, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitó Buenaventura para conversar con líderes sociales y comunitarios sobre la grave crisis humanitaria a un joven lo bajaron de un taxi aquí en Pueblo Nú y lo asesinaron ahí en la entrada de las cancas y el alemán hace 3 días, 3, 4 días y por el lado de acá igualmente entraron las 2 jóvenes y los desaparecieron este es el estero San Antonio en el cual hemos denunciado la situación y solicitado la medida cautelar para proteger este estero que aquí en Buenaventura tiene más de mil desaparecidos de esos mil desaparecidos esta zona que ha sido un lugar emblemático en el marco del conflicto armado que ha vivido la Comuna 3 y 4 muchos de esos cuerpos están allí Sí, estamos preocupados por los niveles de violencia en el país lo hemos dicho en el informe que publicamos hay varias partes del país que están afectadas por esta violencia y para nosotros la respuesta está en la implementación estricta del Acuerdo de Paz en diciembre el país conoció por redes sociales las imágenes de balaceras y pandilleros por las calles de Buenaventura el puerto sufre una nueva oleada de violencia en lo que va del año se han registrado 41 homicidios 13 desapariciones y el desplazamiento forzado de más de 8 mil personas la respuesta institucional se limita a un mayor despliegue militar que no detiene la confrontación ni soluciona la crisis social permanente hasta 1993 cuando 1990 para ser más bien exacto la gente del interior del país dijeron nosotros para qué el Pacífico el Pacífico es para esos negros que están allá no le importaba porque la economía mundial y la economía del país estaba hacia otro continente y no era hacia el Océano Pacífico o sea China todavía no era el boom que es hoy y el Pacífico comienza a jugar un papel protagónico en ese ejercicio de la nueva economía eso no se habla casi no se no se entiende el conflicto por allí pero el conflicto nuestro también está por ahí eso pues comienza a reñir con esos intereses que ya los poderosos de este país que habían habían mirado al Pacífico rezagado a verlo como una como un territorio ya en el cual podían ellos interceder y sobre todo comenzar a generar economía pero desafortunadamente no los habían soltado entonces ya no podían jurídicamente golpearnos entonces comienzan a hacer toda la otra estrategia y es así como la estrategia se basa en el proceso de vaciamiento a través del conflicto armado eso hay que entenderlo porque a veces creemos que el conflicto en Buenaventura o en el Pacífico está mediado meramente por la confrontación armada de los distintos actores que están allí o el narcotráfico o el narcotráfico y no es así tiene que ver con que la élite de este país como siempre con su racismo estructural vio hoy la necesidad de recuperar un territorio que económicamente lo ven hoy sostenible sustentable para sus intereses y si no podemos ver como se están dando concesiones para hacer puertos para hacer muelles para hacer grandes inversiones a espalda de nuestras comunidades y generando conflicto y desterritorialización masacres desaparición forzada confinamiento y aplazamiento y gran parte de las decisiones que se toman digamos del sector portuario porque tienen la potestad de tomar decisiones acá si han tenido que ver con la violencia de la ciudad entonces casos concretos pues las audiencias de los paramilitares que revelaron como los empresarios los atrajeron hasta acá si como se prestaron muchos empresarios locales de acá para facilitar para financiar que estas estructuras armadas llegaran acá y generaran toda la violencia que quisieron hasta la forma digamos más aterradora que es descuartizar a la gente en las casas de pique por ejemplo a primera luz del día etc y entonces ese tipo de responsabilidades son las que a veces no son claras a la hora cuando se aborda el problema de Buenaventura entonces el actor armado claro el fue el que jaló el gatillo el fue el que mató a Don Temis el fue el que desplazó la gente del barrio el fue el que desplazó a la gente donde está de Cebuena ahora el fue que en ese lugar ahí donde está Portoseco también se dieran muchos hechos de violencia etc pero esa relación de responsabilidades a veces no es tan clara mientras el paramilitarismo económico en Buenaventura siga jugando un papel predominante pues la situación de conflicto no va a desaparecer va a estar ahí latente va a bajar van a meter mucha gente presa pero el verdadero problema va a estar porque los muchachos van a seguir cogiendo un fusil cuando ellos no saben cuánto cuesta un fusil esos muchachos no han tenido una oportunidad en últimas son victimarios y a la vez víctimas porque nunca han conocido al estado y no al estado que les regala 50 mil pesos en familia de nación sino al estado que les brinda planes programas y proyectos uno para ocupar el tiempo libre dos para educarse tres para acceder a un empleo después de educarse no han tenido esa oportunidad pues sencillamente los jóvenes optan por aquellos caminos que creen que les permite resolver la situación y es un arma 500 mil pesos o 400 mil pesos para resolver la necesidad de su hijo y el estado entonces después viene y critica eso pero yo digo cuando vino a generar propuestas para que los jóvenes tuvieran otra alternativa gracias a la señora si a jesús has encontrado si lo he encontrado señora y deje de mí gracias a la señora y deje de mí Gracias por ver el video.